La diva y ganadora del Oscar, Charlize Theron, encarna una especie de versión femenina de James Bond en una película de acción exageradamente violenta, Atómica. En 1989, poco antes de la caída del Muro de Berlín, una despampanante agente secreta británica es enviada al lado occidental de la capital de Alemania. Ella debe luchar en contra de colegas rusos y espías desertores. Su misión, encontrar una lista de agentes encubiertos que no puede caer en manos del enemigo. Poco importa el contexto histórico durante el fin de la Guerra Fría. La trama de Atómica, basada en una novela gráfica, es una excusa para llenar dos horas de proyección con violencia extrema, exageraciones pirotécnicas, erotismo suave y ritmos ochenteros a todo volumen. La banda sonora recopila muchos de los hitos más trillados de la época, combinados al azar con las imágenes. La acción está enmarcada en una innecesaria secuencia de interrogatorio que más bien le resta fluidez. Entre diálogos pedestres, carreras que terminan en colisiones y mucha sangre, hay desnudos fugaces de la bella protagonista. Esta fuma ostentosamente en todo momento, modela un traje distinto en cada escena y sobre todo reparte y recibe tremendas palizas. Dentro de una película indefendible, desde casi todo punto de vista, sobre todo moralmente, destaca la sólida destreza técnica con que están filmados los combates cuerpo a cuerpo, donde los contrincantes se muelen a patadas recíprocamente. El director debutante David Leitch es una ex-acróbata de escenas peligrosas y su experiencia se nota. Por lo demás, Atómica ofrece un espectáculo cínico y desagradable, cool por fuera, perverso por dentro. Elogia la brutalidad de manera irresponsable y, desde un falso feminismo, insulta y denigra a la mujer. Calificación 2